Pero no solo tenemos la estanzuela, sino que unos cuantos kilómetros más adelantito en el mismo sitio encontramos la Gruta y el Gigante. Así que vamos, son unas cuevas bien lindas y hay muchísimos más atractivos. Acompáñame. Y hablando de la Cueva del Gigante, es una cueva que es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de Honduras. Data del año 9.480 a.C. y es considerada por los arqueólogos como el sitio donde habitaron los primeros pobladores de Honduras y quizá de toda Centroamérica. La Cueva del Gigante es una inmensa cavidad rocosa que no recibe ni el viento ni la lluvia directamente, lo que le da un microclima estable ideal para la preservación. La cueva fue descubierta por el arqueólogo estadounidense George Heisman, quien la descubrió y la exploró en 1994. Cuando Heisman exploró la Cueva del Gigante, estimó que posiblemente había sido habitada entre los años 14.000 y 19.000 a.C. Las paredes de El Gigante están cubiertas de una gran variedad de pictografías y durante la exploración también se encontraron otros sitios con vestigios de arte rupestre. Los arqueólogos coinciden que la mano es un ícono común que se encuentra distribuido en el Centro, Sur y Norteamérica, donde también en Australia y Europa se ven este tipo de pinturas. El recorrido hasta la cueva es de unos 20 a 30 minutos, pero les recuerdo que está ubicada a unos 500 metros después de la estanzuela. Apenas cinco minutitos, caminamos y ya estamos aquí en la Gruta del Gigante. Cuénteme la historia de esto, cómo se encontró, ¿sabe usted más o menos? De la Gruta, exactamente. Bueno, parte de la historia. Nosotros ahorita estamos haciendo investigaciones con el apoyo del Instituto de Antropología, pero sí hay algunos datos, por lo menos, de la antigüedad de la Gruta. Está considerado un asentamiento muy antiguo. Fue habitada aproximadamente hace unos 11.000 años, de 9 a 11.000 años antes de Cristo. Y, bueno, me atrevo a decir que antes de, como le dijera, en la década del, o en la época de, ¿cómo se llama esto? De la colonización, ¿vale? Eso ya estaba habitado y está considerado uno de los asentamientos más antiguos, ¿no? Que es a nivel centroamericano. Muchísimas gracias, pues así estamos viendo. Yo voy a bajar un poco para estar un poco más de cerca, así que, vamos. ¡Gracias!